La Red Radio A 20 años Amigas y amigos de Radio UDG en Puerto Vallarta Les mando una gran felicitación por su 20 aniversario Les felicito por los contenidos de calidad Con compromiso social Con conciencia ambiental Que todo el tiempo están difundiendo Especialmente mi amiga Susana Mendoza Muchas felicidades en este aniversario La Red Radio A 20 años 20 años de la Red Radio Universidad de Guadalajara